Mi cáncer está más abierto. Y les voy a compartir mi pantalla. Ya. Y entonces vamos a ver el siguiente problema. Una caldera produce 200 toneladas por hora de vapor de agua a 2 bar y 500 grados Celsius de temperatura. Este vapor se expande en una turbina, saliendo de ella en estado líquido vapor a una atmósfera y título 95%. Calcule la potencia eléctrica generada por la turbina si el proceso es totalmente reversible. Que el proceso sea totalmente reversible nos permite básicamente utilizar las ecuaciones con las que nosotros estamos trabajando. Ya. Entonces voy a primero hacer un dibujo. Ustedes básicamente tienen una o tenemos una caldera, ¿cierto? Donde hay un cierto líquido acá. Y parte se evapora y sale de esta caldera y ingresa a la turbina. ¿Cierto? Donde en la turbina se expande. Nuestro punto 1 va a estar aquí a la entrada de la turbina y nuestro punto 2 va a estar a la salida de la turbina. Ya. Ese va a ser nuestro proceso. Entre el 1 y el 2. Tenemos el M punto que es fijo, igual a 200 toneladas por hora. Y sabemos que en el punto 1 hay vapor. A 2 bar y 500 grados Celsius. Tendremos que entrar a las tablas termodinámicas para saber si se trata de un vapor saturado o de un vapor sobrecalentado. Y este vapor se expande en esta turbina y sale de ella a una atmósfera y con un título igual a 0.95. ¿Qué quiere decir esto? Que es un vapor, es una mezcla líquido-vapor, ¿cierto? Que les indican ahí en el enunciado. Y nos piden calcular la potencia eléctrica generada por la turbina. Este doble de punto sub t. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos dibujar esto en un diagrama PB. ¿Cierto? Este vapor se expande. Ya, estoy viendo el dibujo que tenía y me aparece una expansión. Así es que no lo voy a... Prefiero no dibujarlo. Ya, porque el dibujo que tengo acá no es una expansión. Entonces, quizás después podríamos ver cómo trabajar con eso. Veamos primero. El punto... No, el balance de energía. El balance de energía va a ser... ¿Profe? ¿O punto? Sí. No comprendí algo eso de donde puso una ATM. Una atmósfera. Es la presión de salida de este vapor. Y el X, que... O sea, entiendo que es el título 95, pero ¿qué significa en sí que está 95%? El título... Recuerda que el título se define como la masa de vapor dividido en la masa total. De alguna forma, es el porcentaje de vapor que hay en esta corriente. Ya, vale. Gracias, profe. Ya. Entonces, el Q punto menos el trabajo, aquí en este sistema turbina, va a ser igual a un delta M... No, a un M punto, ¿cierto? Tenemos un único flujo másico, que es de 200 toneladas por hora, por un delta H, más un delta de energía cinética, más un delta de energía potencial. ¿Qué hemos dicho nosotros? Que en esta turbina, la variación de energía potencial es despreciable. La variación de energía cinética también es despreciable. Y que en esta turbina no hay intercambio de calor porque está bien aislada. Por lo general, las turbinas son adiabáticas. Y entonces, vamos a tener que el trabajo de la turbina, lo vamos a poder calcular como un M punto por un delta H. Donde ese delta H va a ser un H2 menos un H1. ¿Sí? El H en el punto 2, que es la salida, menos el H en el punto 1, que es la entrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder resolver este problema? Calcular las entalpías en los puntos 1 y 2. Punto 1. El punto 1 es un vapor, ¿cierto? Que está a una presión 1 igual a 2 bar y una temperatura 1 igual a 500 grados Celsius. Y entonces, nosotros vamos a querer usar las tablas de vapor, ¿cierto? Y vamos a buscar la tabla que habla de agua saturada, ¿cierto? Porque aquí nosotros podemos identificar las temperaturas de saturación o las presiones de saturación, identificar si estamos con un líquido subenfriado o con un vapor sobrecalentado. Como para mí es más sencillo identificar un vapor sobrecalentado entrando por presión, voy a usar la tabla de presiones. Sí, esta es agua saturada, tabla de presiones. Entonces, fíjense que la presión está en kilopascales. Por lo tanto, voy a tener que hacer un cambio de unidades para poder leer en esta tabla. 2 bar, si ustedes buscan en alguna tabla de conversión de unidades, van a encontrar la relación 1,01325 bar equivalen a 101,325 kilopascales. ¿Ya? Y si hacen ese cálculo, van a tener que esto es igual a 200 kilopascales. Es decir, una presión de 2 bar equivale a 200 kilopascales. Entonces, vamos a ingresar a la tabla de agua saturada y vamos a buscar la presión de 200 kilopascales. Si se fijan, esa presión está acá, 200 kilopascales. Y vamos a ver que la temperatura de saturación es 120,21 grados Celsius. La temperatura de saturación es 120,21 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura T1 es mucho mayor que la temperatura de saturación. Es decir, esto es... ¿Qué creen ustedes que se trata? ¿En qué estado de agregación está este vapor? Se trata de un vapor sobrecalentado, ¿sí? Profe, ¿cuál era el otro estado de agregación que mencionó? Tenemos líquido subenfriado, líquido saturado, mezcla líquido-vapor, vapor saturado, vapor sobrecalentado. ¿Pero cuando era menor a la temperatura como de saturación? Tenemos un... A ver, cuando tú tienes una presión de saturación y la temperatura es menor que la temperatura de saturación, entonces hablas de un líquido subenfriado. Ah, ya. Vale. Gracias, profe. De nada. Bien, y entonces tenemos un vapor sobrecalentado a 500 grados Celsius. Entonces tenemos que ir ahora a una tabla de vapor sobrecalentado para encontrar la entalpía a 500 grados Celsius. Esta es una tabla de agua saturada. Esta sigue siendo una tabla de agua saturada. Y aquí tenemos una tabla de vapor sobrecalentado. Tenemos que buscar el vapor sobre... Si se fijan ahora, las presiones están en megapascales. Y 200 kilopascales son equivalentes a 0,2 megapascales. ¿Ya? Entonces la parte de la tabla que nos sirve es esta. Y sabemos que está a 500 grados Celsius. Es decir, acá. Y a 500 grados Celsius, la tercera columna es la columna de entalpía, que es el dato que necesitamos ahora. Ahora estamos trabajando con sistemas abiertos. Por lo tanto, ya no estamos buscando. Si se fijan, antes en el curso estábamos buscando los valores de energía interna. Pero ahora vamos a trabajar con datos de entalpía, porque la entalpía es la unidad de energía que nos sirve cuando estamos trabajando en sistemas abiertos. Entonces, para un vapor sobrecalentado a 500 grados Celsius, la entalpía es 3.487,7. Entonces, la entalpía 1 es 3.487,7. ¿En qué unidades? Kilo Yau partido en kilogramos. ¿Por qué? Porque es una entalpía específica. Y todas las propiedades específicas son propiedades partidas en las unidades que sea partido por kilogramos. Por ejemplo, el volumen específico es metros cúbicos partido en kilogramos. Bien. Tenemos el H1. Ahora vamos a explorar. Este dato lo tenemos entonces. Vamos a explorar qué pasa con el punto 2. El punto 2 corresponde a una mezcla líquido-vapor, a una presión 2 igual a una atmósfera. Y nosotros sabemos que una atmósfera es igual a 101,325 kilopascales, con un título de 0.95. Bien. Y entonces vamos a una tabla, si se fijan, de líquido-vapor o de agua saturada. Y entramos por presiones. Y si se fijan, esta tabla en particular tiene la presión atmosférica. Acá. 101,325. A esa, si se fijan, a esa presión, la temperatura de saturación es 99,97 grados Celsius. Es decir, esa es la temperatura a la cual esta mezcla líquido-vapor abandona la turbina. Y nosotros queremos entalpías. ¿Cierto? Y entonces vamos a leer la entalpía de líquido en esta columna y la entalpía de vapor en esta columna. Necesitamos ambos valores porque tenemos un título. Ya, y vamos a calcular la entalpía considerando ese título, que es algo que ya aprendimos para la primera prueba. A 101,325 la entalpía del líquido saturado es 419,6. 06, perdón. Y la entalpía del vapor saturado es 2.675,6. Y vamos a anotar acá. La entalpía del líquido saturado es 419,06 kiloyoules partido en kilogramos. Y la entalpía de vapor saturado es 2.675,6 kiloyoules partido en kilogramos. Y como calculábamos entonces la entalpía del punto 2. La calculamos como la entalpía del líquido saturado más el título por Hg menos Hf. Sí, entonces, si reemplazamos los datos, 419,06 kiloyoules partido en kilogramos, más 0,95 factor de 2.675,6 menos 419,06. Todo eso en kiloyoules partido en kilogramos. Nos va a quedar una entalpía en kilogramos y al partido en kilogramos. Y esta yo no la he calculado aún. 419,06 más 0,95 más 0,95 por 2.675,6 menos 419,06. Y esto, me da 2.562,77 kiloyoules partido en kilogramos. No sé si a ustedes les da lo mismo. Sí, profesor. Súper. Ya. Bien, y entonces, ahora tenemos toda la información y podemos reemplazar en nuestra ecuación. Acá. Voy a escribirla nuevamente. Menos la potencia, cierto, o el trabajo punto de la turbina es igual a un M punto por H2 menos H1. Y tenemos, el M punto es 200 toneladas por hora, creo. Sí, 200 toneladas por hora. La vamos a pasar a kilogramos. 200 por 10 elevado a 3 kilogramos por hora. Y quiero hacer al tiro el cambio de una hora tiene 3.600 segundos para que me dé ya un partido en segundos y ojalá en watts. Entonces, multiplicado por H2, 2562,77, no voy a anotar las unidades porque no me queda espacio, menos el H1, H1 3.487,7. 3.487,7, y esto está en kilogramos partido en kilogramos. Bien, y hacemos el cálculo. Y esto me queda en kilogramos partido en segundos. Me da menos 51.385 kiloyoules partido en kilogramos. O sea, esto lo podríamos pasar a megayoules porque no, no es partido en kilogramos. Porque el kilogramos se fue. Kiloyoules partido en segundos, cierto, o kilowatts. Y lo podríamos calcular como menos 51,4 megawatts. ¿Sí? Esa sería la potencia de la turbina. Y si se fijan, los signos se van. Y entonces, la potencia, este trabajo es mayor que cero. 51,4 megawatts. ¿Y qué quiere decir este trabajo positivo? En términos de la primera ley de la termodinámica, un trabajo positivo, un trabajo realizado por el sistema. Es decir, el sistema, que en este caso era este cambio líquido-vapor, entregó a sus alrededores, o para el funcionamiento de la turbina, 51,4 megawatts. Lo que es consistente, porque nosotros siempre hemos dicho que el trabajo en una turbina es positivo porque el trabajo es realizado por el sistema. ¿Por qué hizo el cambio de unidad? ¿Por qué hizo el cambio de unidad? Porque uno trata de calcular, o sea, de trabajar con números en el orden de las centenas o las decenas de miles. Y este número era como muy grande. Por eso no pasa nada. Porque así puedo trabajar con menos dígitos. Fue básicamente por eso. Ah, ya. Vale, gracias, profe. Bien, y este es un trabajo de expansión. Y me gustaría que tratáramos de hacer el dibujo en un diagrama B por B. ¿Bebé? Compañero, tienes el micrófono prendido. Buen tema, bro. Aquí tenemos la típica campana. Basti, ¿no? ¿No se puede silenciar? Basti, ¿tiene ese micrófono prendido? A ver, ¿no? Participantes. Basti. 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 Basti, ¿no? Basti. Basti, ¿no? Basti, basti, basti. Y luego trabajamos con una atmósfera ¿Cierto? O sea, la presión Cambió de 2 bar A una atmósfera Y el enunciado decía que aquí había habido Una expansión Y en un Recuerden ustedes, por favor Si en un diagrama PV Aquí vamos a tener una isoterma ¿La isoterma es hacia arriba o es hacia abajo? ¿Hacia abajo? ¿Sí? Entonces, primero Podemos trabajar Con esta isoterma ¿Cierto? Y nuestro vapor sobrecalentado Era un vapor sobrecalentado Este es un isoterma Y esta es la isoterma De la temperatura de saturación a 2 bar Que no me acuerdo cuál era Y aquí tenemos otra isoterma ¿Cierto? Y resulta que Pasamos de un Y podríamos decir que La curva de Los 500 puede haber estado Como por acá Más arriba ¿Ya? Uy, me quedo fea ¿Cierto? Aquí esta está a 500 grados Celsius La presión de saturación Esto es 120 120 120,21 grados Celsius Y a una atmósfera Era 99 grados Celsius ¿Cierto? Entonces Nosotros teníamos inicialmente Un vapor sobrecalentado O sea, estaba fuera de la campana Que puede haber estado en algún punto por acá ¿Ya? Y finalmente Llegó A un estado De Espérenme 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 Este dibujo no me ayuda mucho Pero básicamente Eran 2 bar y 500 grados Celsius ¿Cierto? Entonces Esta curva La voy a bajar Ya, ¿Cierto? Y entonces Partimos Esta es la curva de 500 grados Celsius Claramente esto no está a escala Pero partimos en un punto por acá ¿Cierto? Y para que haya una expansión En realidad Entonces Voy a partir En un punto por acá Que está a 2 bar Y 500 grados Celsius Y Llegó a un punto por acá Donde El título Era 0.95 Y El proceso que ocurrió Fue este No se nota mucho ¿Ya? Pero En realidad El volumen sub 1 Es Menor que el Volumen específico 2 Porque fue una expansión ¿Y cómo se explica Que Que haya Podido caer dentro de la campana? Porque A menores temperaturas Esta campana Se hace Como Más ancha ¿Cierto? Por eso es posible Que Que En el fondo Pasemos De un vapor Sobrecalentado A un cierto volumen A un líquido A una mezcla líquido Vapor Que pese a no ser un vapor Tiene un volumen específico mayor ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Aló? ¿Se entiende? Espero que sí Profe En lo del volumen Es porque O sea Como que El volumen fue constante No El volumen no fue constante Hubo una variación En el dibujo No se nota muy bien Pero Ahí dice Volumen 1 Menor que volumen 2 Volumen específico 1 Menor que volumen 5 Está como en caída recta Entonces Por eso preguntaba Sí Pero fíjate Que el eje Del volumen Es el eje de abajo El eje Vertical Es el eje De las presiones Disminuyó la presión Ah ya Por eso Se mantuvo el volumen No No se mantuvo el volumen Que en el gráfico Pareciera como que sí Sí Por eso escribí aquí B1 menor que B2 Ah ya Decía que no se nota muy bien En el dibujo Pero en realidad Hubo un aumento Del volumen Ok Sí Y les explicaba Que eso es Porque A menores presiones Podemos encontrar Un mayor volumen Porque Esta campana De Gauss Que se Esta campana Que uno ve En la práctica Es más ancha Y entonces Por eso Podemos tener Una expansión Pese a que Pasamos de un Vapor a un líquido A una mezcla Líquido-vapor ¿Ya? Hice el dibujo Lo mejor que pude Quizás ahí se nota Un poquito mal Que en realidad Aumenta el volumen Específico ¿Sí? Bien Vamos entonces Al segundo O a la segunda Etapa de este problema El mismo Líquido-vapor Que sale de la turbina Ahora es condensado Al líquido A 30 grados Celsius Calcular el calor Retirado por el condensador Entonces nosotros Teníamos una turbina ¿Cierto? Que salió Una mezcla Líquido-vapor Y esta mezcla Va a ingresar A un condensador ¿Y qué es lo que ocurre En este condensador? En este condensador Este líquido Es Contactado ¿Cierto? Si aquí Lo que yo quiero Es ¿A qué temperatura Salía? Salía A 99,9 grados Celsius ¿Cierto? Porque salía A una temperatura De saturación ¿Ya? Y con una cierta calidad Y nosotros Lo que queremos Es que este líquido Salga como líquido O esta corriente Salga como líquido A una temperatura Igual a 30 grados Celsius ¿Ya? Esto además Estaba a una presión De saturación Que era La presión atmosférica Acuérdense Que era 101,325 kilopascales Este equipo Que está Que quiere estar dibujado Acá Es un condensador ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace El condensador? Contacta Este líquido Con un Con un Enfriador ¿Ya? Que va a recorrer Este sistema Y va a entrar Un agua fría Por ejemplo Que es el líquido Refrigerante Y va a salir Y va a salir Un agua tibia ¿Ya? Y ahí va a haber Una transferencia De De energía En forma de calor Donde Con esta Agua fría Como Al poner en contacto Dos sistemas Tenemos un sistema De agua caliente Si quieren ustedes Con un sistema Agua fría Al ponerlos en contacto Tienden A alcanzar El equilibrio Termodinámico O el equilibrio Térmico Y con eso Hay una transferencia De calor Desde el sistema A mayor temperatura Hacia el sistema Con menor temperatura Por lo tanto El agua Refrigerante Sale un poco Más tibia Y por otro lado El agua Que yo quiero enfriar Sale a menor temperatura Y ojo Que esto es un condensador ¿Qué es lo que pasa En un condensador? Se condensa El vapor ¿Ya? Entonces Ingresa una mezcla Líquido-vapor Se condensa Hay cambio de fase Y además Hay una variación De temperatura Cambia La temperatura Desde La temperatura De saturación Hasta La temperatura De salida Que en este caso Es 30 grados Celsius ¿Sí? ¿Cómo calculamos La cantidad De energía En forma de calor Que se intercambia En un condensador? Establezcamos La primera ley No sé No sé quién está Con el micrófono abierto En este momento Bastián Bien Lo que nosotros queremos Lo que nosotros queremos Condensar Y enfriar El líquido En un condensador La primera ley De la termodinámica Nos dice Que Q Punto menos Doble de punto Es igual a un M Punto Por H Delta H Más Delta energía cinética Más Delta energía Potencial Asumimos Que la variación De energía cinética Es nula La variación De energía Potencial Es nula No hay ejes Móviles Por lo tanto Este trabajo Es cero Y el calor Que se intercambia En este condensador Va a ser El M punto Por el Delta H Y el M punto Ya lo teníamos El M punto Era igual a 200 toneladas Por hora Bien Entonces En este proceso De Enfriamiento Podemos De condensamiento De condensación Podemos considerar Que El líquido Esto es como Sus pasos De lo que ocurre Acá en el condensador Primero Todo El vapor Es decir El 95% De la corriente 0,95 Se condensa Si Pasa De Vapor A líquido Y para eso Nosotros tenemos Un lambda De cambio De fase ¿Cierto? ¿Se acuerdan De los lambda? El lambda De vaporización Que En este caso Es El mismo Pero Con Ocupamos El mismo valor Pero aquí Va a ocurrir Una condensación No una vaporización Y Luego Una vez Que todo el vapor Se condensa Toda la corriente Se Enfría Desde T De saturación A T Out ¿Sí? Y ¿Cómo Calculo Eso? Con Un M Punto Por C Sub P Por Delta T T De saturación Menos T De Salida ¿Sí? Y El calor De cambio De fase Va a ser M Punto Y aquí Va a ir Involucrado El X ¿Cierto? Porque no Todo el M Punto Se condensa Porque Hay un 0,5% Que corresponde Ya A líquido Y esto Se va a Condensar Con Lambda De Vaporización ¿Se entiende Cómo se hace Este cálculo? Ahora ¿Por qué Aquí tenemos Que ocupar El M Punto C P? Porque La verdad Encontrar Entalpías De líquido Sub Enfriado Es un Poco Complejo Entonces Ahí uno Empieza A ocupar El C Bien Busquemos Entonces En la tabla El Lambda De vaporización A Esta Temperatura De saturación Que es 101,325 Kilopascales Y Ese Lambda De Evaporación Es Este Que está Ahí Este 2256,5 Si Esa es La Entalpía De Vaporización ¿Alguna Duda? Ya Asumo Que no Hay Dudas 2256,5 El Lambda De Evaporación Es 2000 Se me Olvidó 2256,5 2256,5 La Pregunta Es El calor Retirado Entonces Para calcular El calor Retirado Hago Estos Dos Cálculos Primero 0,95 Por 200 Toneladas Hora Ya Lo vamos a pasar A kilogramos 200 Por 10 Elevado A 3 Kilogramos Partido En hora Por Una Hora Tiene 3600 Segundos Por Esta Entalpía De Vaporización Que 2256,5 Me faltaron Las unidades Kilo Yau Partido En Kilogramos Yau Partido En Kilogramos Y A eso Le sumamos El M Punto Total Que es El que Se va A Enfriar Si se fijan Estoy calculando Todo positivo Pero en realidad Estoy retirando Calor al sistema Ya En realidad Este término Es negativo Y Esta Variación De Energía Debiera ser T Out Que es la Temperatura Final Menos T De Saturación Y saben Que Para Para Que no Se Confundan Lo Voy A Calcular Todo Con Los Signos Que corresponden Más 200 Por 10 Elevado A 3 200 Por 10 Elevado A 3 Kilogramos Por Hora Por Una Hora Tiene 3600 Segundos Por C P Si ustedes Van a una Tabla Van a Encontrar Que el C P Varía Muy Poco Para un Líquido Varía Muy Poco Y Vamos A Calcular El Típico Que es 4 18 Kilo Yau Partido En Kilogramo Grados Celsius El C P A Diferencia Del Lambda De Vaporización Tiene La Variación De Temperaturas ¿Por Qué? Porque Es un Calor Sensible Que Es un Calor Involucrado En Una Variación De Temperatura Por La Temperatura De Salida Que Es 30 Grados Celsius Menos La Temperatura De Saturación Que 99,9 Y Vamos A Hacer Este Cálculo Entonces Y Esto Es Q Esta Es La Variación De Entalpía Voy A Calcular Los Dos Términos Por Separado Menos .95 Por 200 Por 10 Elevado A 3 Por 2 25 No 2 2 5 6 Punto 5 Dividido En 3.600 Y a Mí El Primer Término Me Da Menos 11 Mil No 119 Coma 0 93 119 Mil 0 93 5 119 Mil 0 93 Kilo Yau Menos 200 Por Mil Dividido Entre 3.600 Por 4.18 Y Por Esta Temperatura Que es Diferencia Menos 30 Menos 99.9 Es decir Menos 16 Mil 232 Kilo Yau Cierto Los grados Celsius Se van Con esto Y los Kilogramos Se van Con eso Y nos quedan Kilo Yau Partido En Segundo Es un Flujo Y esto Se suma Menos 11 9 0 93 Y me Queda Menos 135 325 325 Kilo Yau O Kilowatts Y claramente Como son muchos Números Lo dejo En Menos 135 Megawatts Ese es Ese es El calor Que se Debe retirar En el Condensador Y es Negativo Porque es Un calor Que se Debe Retirar Y nosotros En nuestra Primera ley De la Termodinámica Tenemos Que un Calor Positivo Es un Calor Que el Sistema Absorbe Y un Calor Negativo Es un Calor Que el Sistema Cede Ya Entonces Aquí lo que pasa Es que se Condensa Y después Disminuye Su Temperatura Y estamos Asumiendo Que estamos Trabajando A una Presión Constante En un Condensador No No ocurre Cambio De presión Ya ¿Alguna Duda Sobre Este Cálculo? Prefe Sí Me quedó Una duda En cuanto Al 0,95 Que quedó Negativo Sé que lo Explicaba Pero me Me quedó Esa duda Ya Es que El signo No es Del 0,95 En realidad Es de Esta energía De vaporización Cuando La energía De vaporización Es positiva Cuando tú Efectivamente Evaporas Pero cuando Tú estás Condensando Esa energía Es negativa Ya Gracias De nada Bien Entonces El calor Que hay que Retirar Del sistema Es 135 Megawatts Y La Parte Siguiente Dice El líquido Refrigerante Usado Por el Condensador Es agua A 10 Grados Celsius Y se Establece Que no Puede Salir Una Temperatura Superior A los 40 Grados Celsius De hecho De hecho De hecho Salir Aquí yo creo Que hay un error En el enunciado Porque No puede Ocurrir Cuando ustedes Esto es De intercambiadores De calor Cuando ustedes Tienen un Intercambiador De calor Cierto Que es lo Que ocurre Acá Un intercambiador De calor Lo que hace Es poner En contacto Dos fuentes De Dos fuentes Térmicas Una Fuente A baja Temperatura Y una fuente A mayor Temperatura Que es lo Que va a Pasar Que Ustedes Por ejemplo Van a Poner en Contacto Y por lo General Estos Se ponen En contacto A contracorriente Es decir Que se Alimentan En distintos Puntos De Del Proceso Por ejemplo Piensen Que esto Es la longitud Del intercambiador De calor Y Va a Pasar Que La Fuente Fría Va a Aumentar Su Temperatura Ya Voy a Alimentar La fuente Fría Por acá Por acá Ingresa Fuente Fría Y entonces Esto va a Aumentar Su Temperatura Y la Fuente Caliente Va a Ser Alimentada Por este Otro Lado Y Va A Disminuir Su Temperatura Ya Y Entonces La Temperatura De Ingreso La Temperatura De Salida No Puede Ser Igual A La Temperatura De Entrada De La Fuente Fría La Fuente Fría En Este Caso Nos Dicen Que Ingresa A 10 grados celsius Y Que No Puede Salir A Más De 40 grados celsius Ya Estoy Viendo Si Esto Tiene Sentido Y La Fuente Caliente Ingresa A Se Acuerdan La Fuente Caliente Ingresa A 99 9 grados celsius 99 9 grados celsius Y Sale A 30 grados celsius Ya Entonces Yo Miro Esto Y Si Cuando Se Ponen En Contacto En Contracorriente Es Posible Que Mi Temperatura De La Fuente Fría Salga 40 grados celsius E Incluso Más Ya Ahora Si Yo Los Contacto En Cocorriente O En Flujo Paralelo Quiere Decir Que Yo Los Alimento En El Mismo Punto Del Sistema O Del Equipo Entre Cero Y L La Fuente Fría Se La Fuente Fría Se Va A Ir Calentando Y La Fuente Caliente Se Tiene Que Ir Enfriando Y Aquí Estas Temperaturas De Salida No Pueden Llegar A Ser Similares Ya Y Ahí Si Yo Los Contacto En Cocorriente Entonces No Puede Pasar Que Esta Temperatura De La Fuente Caliente Salga A Treinta Y La Fuente Fría A Cuarenta Porque Es Como Que Llegar A Un Equilibrio Antes A Un Equilibrio Térmico No Sé Si Me Explico No 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 Si Logran Entender Estos Diagramas Básicamente Estos Diagramas Nos Permiten Identificar Si Es Posible O No Un Cierto Proceso Si Este Que Está Acá Está Alimentado En Cocorriente No Es Posible Que La Temperatura De Salida Del Fluido Frío Sea A Cuarenta Grados Celsius ¿Por qué? Porque El Fluido Caliente Sale A Treinta Y Entonces Estas Dos Líneas Se Cruzarían ¿Y Qué Pasa Cuando Se Cruzan Hay Un Equilibrio Térmico Y Una vez Que Se Cruzan Habiendo El Equilibrio Térmico No Hay Una Fuerza Que Las Haga Separarse Del Equilibrio Térmico ¿Sí? Una Vez Que Las Dos Llegan A La Misma Temperatura El Proceso Sigue Igual Están A La Misma Temperatura En Cambio Si El Proceso Si Está A Contra Corriente Es Posible Que La Temperatura De La Fuente Fría Salga A Una Mayor Temperatura Que La Fuente Caliente A A Me Parece Eso Maravilloso De Los Intercambiadores De Calor Lo Pueden Ver Bien Entonces Asumiendo Que La Temperatura De La Fuente Fría Varía De Diez A Cuarenta Grados Celsius Yo Voy A Querer Calcular La Cantidad De Este Flujo O El Flujo Másico De Esta De Este Líquido De Enfriamiento Como Lo Voy A Hacer El Calor De Enfriamiento Va A Ser Igual A Un M Punto Por Un C P Por Una Temperatura De Salida Menos Una Temperatura De Entrada Ya Y Resulta Que Aquí Hay Un Intercambio De Calor Es decir Todo El Calor Que Se Retiró Del Sistema Cierto Que Calculamos Recién Es El Calor Que Absorbió Esta Fuente Fría Y Entonces Este Q Es Igual A Q Eh ¿Cómo se Llama? Q Retirado ¿Sí? Al Valor Absoluto Del Q Retirado Va a ser Un M Punto Por C Sub P Por T Out Menos T In Y Tenemos Todos Estos Datos El C Sub P Para El Agua Ocupamos 4,18 Kilo Yau Partido En Kilogramos Grados Celsius Las Temperaturas La Temperatura De Salida Es 40 Grados Celsius Máximo La Temperatura De Entrada Dijimos Que Era 10 Grados Celsius Y El Calor Era En Valor Absoluto 135 Mil Kilowatts 135 Por 10 Elevado A 3 Kilowatts Y Con Eso Podemos Despejar El M Punto El M Punto Va a Ser El Valor Absoluto Del Calor Retirado Retirado Cierto Partido En C Sub P Por T Out Menos T In Y Simplemente Hago El Reemplazo De Los Valores 135 Por 10 Elevado A 3 Kilo Yau Por Segundo Partido En El C Sub P Que Es 4 18 Kilo Yau Partido En Kilogramo Perdón Grados Celsius Y El Delta T Es 30 Grados Celsius Se Nos Van Los Grados Celsius Se Nos Van Los Kilo Y Nos Quedan Kilogramos Por Segundo Y S M Punto Es El Flujo Másico Que Se Necesita De Si les Queda Alguna Duda Y Este M Punto El Líquido Enfriamiento Es 1077 Kilogramo Por Segundo Si Y Si Se Fijan Esto Es Alrededor De Una Tonelada Por Segundo Y En Una Hora Serían 3.800 Toneladas Por Hora Creo Más o Menos Que Es Básicamente Más De La Cantidad De Del Vapor Que Se Produjo En La Turbina No Sé Si Quedan Con Alguna Duda Hasta Acá Aló Por Mí No Profe Súper Bien Voy a Asumir Que Quedó Todo Súper Claro Porque No O Por Lo Menos Por Ahí Vi Un Meme Que Dice Tienen Preguntas Y Es Como No Porque No Sé De Qué Está Hablando Así No No Si Si Aparecen Aparecen Dudas Las Veremos En La Próxima Clase Considerando Que Ya Son Las 12 50 Vamos A Dejar La Clase Hasta Acá Espero Que Tengan Una Buena Semana De De Receso Y Revisen Estos Contenidos Porque La Próxima Semana Vamos A Tener O Les Voy A Dejar Un Taller Para La Casa O Vamos A Trabajar En Taller En Clases Ya Eso Que Tengan Un Buen Resto De Semana Y Una Buena Semana De Receso Nos Vemos Gracias Profe Que Esté Bien Daniel Banda Maximiliano No sé Si tienen Alguna Duda Duda